Muy bien, nada de hace rato. ¡Gracias! Muy buenas tardes con todos Somos desde la cancha Perú Dale like Reacciona, comenta y comparte Esa transmisión Nos encontramos En el RIMAC En el Estadio Villanueva Del RIMAC El partido Recién Tiene inicio de Menos de 5 minutos En la cual está 0-0 Ha venido una gran cantidad de hinchas del Luma Y también Del equipo celeste Seguro el paso hoy Seguro el paso hoy Hace de Un partido Esa testa Ese ¡Gracias! 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 ¡Hueso! ¡Hueso! ¡Gracias! 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 El día de los padres para la carrera de Santa Clara, jiji, jiji, jiji. El día de los padres para la carrera de Santa Clara, jiji, jiji, jiji. ¡Eso se cobra! El día de los padres para la carrera de Santa Clara, jiji, jiji. ¡Gracias! 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 ¡Mira la raya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Voltea! 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 ¡Voltea ahí! ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Voltea ahí! ¡Voltea! ¡Gracias! 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 ¡Pásale, pásale! ¡Dale la vuelta! ¡Vamos, Fredená! ¡Tranquilos nomás! ¡Tranquilos! ¡Vamos, Fredená! 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 El equipo celeste, el de Fraternal está ganando hace el momento 1 a 0 al UMA al equipo rojinegro gracias a a la mejor jugada es de zapatillas laicos, porque junto juntó comodidad y resistencia en el mejor calzado deportivo únicos en el Perú con la tecnología alfa híbrido, con zapatillas laicos no querrás salir de la cancha gracias laicos hasta el momento va 1 a 0 ganando el equipo celeste Fraternal va 25 minutos del del encuentro el partido el partido está de ida y vuelta a ver vemos este ataque de LUMMA el granquero el granquero tarjeta amarilla le va a sacar al jugador de LUMMA si le dio si le dio si le dio si le dio por atrás está bien está bien está bien ahí tiene un un estirón me parece Se va a retirar de la cancha El jugador de Fraternal Ahí está Regresamos con el encuentro Ahí se generaba un ataque Lo dejaron solo al jugador de Fraternal Ahí se generaba un ataque Se pasó esa pelota El equipo de Luma Ha desaprovechado una gran oportunidad de ataque Un saludo para Álvaro Salcedo Que nos pregunta cuánto va Álvaro, te comentamos que El encuentro va 1 a 0 A favor del equipo celeste Fraternal 1 a 0 Va 29 minutos Ese encuentro Con un gol de diferencia Un saludo para Marco Para Vladi Un saludo Para Diego André Y también para Lourdes Sofía Meléndez Campos Que nos agradece por estar aquí Y no solo estamos en esas canchas Si no En todo También nos encontramos hasta en el básquet Ya sabes, siempre sintonícenos Somos desde la cancha Perú Dale like Reacciona, comenta y comparte esta transmisión Para llegar al alcance De todas las familias Gracias a Zapatillas Laicos El mejor calzado ¡Vámonos! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Sigue la vuelta! ¡Sigue! ¡Pásale! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Pelota! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Va a reingresar el número 17 de Fraternal, el que quedó sentido afuera de la cancha. ¡Gracias! 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 Vale. ¡No pasa nada! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! 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 Manos salvadoras del arquero de Fraternal. ¡Qué buena tapada! ¡Gracias! Se han levantado a todo el estadio. El encuentro de Fraternal contra UMA está 1 a 0 hasta el momento. Hay una falta falta para adentro. Somos desde la cancha Perú. Dale like, reacciona, comenta y comparte esa transmisión para estar al alcance de todos. y no se pierda ese partido que se está jugando acá en el RIMAC. que se está jugando acá. Nos encontramos en el Estadio Villanueva. que no es muy difícil. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Juego a people! ¡Y alguien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! En el RIMAC, en el Estadio Alejandro Villanueva, del RIMAC. También agradecemos a toda la gente, como nos ha recibido. Es un ambiente grato el que se vive acá. Y uno de hinchas. Viene organizada la barra de Luma. Ha traído sus bombos. Es un partido que se está jugando de ida y vuelta. Está muy reñido el encuentro, aunque Fraternal está ganando por la mínima de uno. Un gol tiene Fraternal por el momento. Esa transmisión llega gracias a... Mar Global Perú, agencia de carga internacional. Con años de experiencia en la gestión aduanera, garantizamos tus operaciones con absoluta seguridad. Llámanos al... 39 041 82. Llámanos al 39 041 82. Allá también pasan Shopman Delivery para que la diversión nunca termine. Llámanos al 951 39 08 89. Otra vez, repito el número. Ahí apunten a 951 39 08 89. También agradecemos a Open Surf. Las mejores marcas en un solo lugar. Liquidación de poleras, polos y jeans. Y ahí van a encontrar marcas como Quicksilver, Nike y Mósimo. Visítanos en Lurín, en la avenida Víctor Raúl Ayala Torre, Manzana E, Lote 20, a espaldas del Banco Escóciava. Visítanos en Lurín, en la avenida Víctor Raúl Ayala Torre, Manzana E, Lote 20, a espaldas del Banco Escóciava. También nos pueden encontrar en Ica, en el Centro Comercial Amisur. Nos encontramos en Plaza de Armas, calle Cajamarca, 156, están 213. Y envíos para todo el país. Ahí está, ojo, envíos para todo el país. Open Surf. Las mejores marcas en un solo lugar. Y también, ¿no? A la mejor jugada es de zapatillas laicos. Porque junto de comodidad y resistencia en el mejor calzado deportivo. Único en el Perú con la tecnología Alfa Hybrid. Con zapatillas laicos no querrás salir de la cancha. Somos desde la cancha Perú. Dale like. Reacciona, comenta y comparte esta transmisión. Para llegar al alcance de todos. De más familias. En especial. Un fuerte abrazo para todos los papás. En su día especial, por supuesto. Un fuerte abrazo para todos. Está ganando el equipo fraternal. El equipo celeste. Por la mínima de 1 a 0. Al equipo de UMA. Al rojinegro. Vamos, señores, al toque. Toda la información está acá, por si acaso. Para que se ilustren, señores. Ya estamos en la etapa final. De todas las copas de UMA. Es que no va a ser de romántico. ¿Qué es lo que pasa? Un solo, un solo centímetro, tú me has dicho. De romántico. A ver, vamos con los saludos. De Yardel Flores Carlos. Que nos está acompañando. A través de su móvil. También, Yamile Manrique. Vamos, UMA. Te amo, hermano Paulo Castro. Sí, grande. Hay un abrazo grande. También, Arely Suárez Barrios. Que es simpatizante de solidaridad. Por el comentario que nos ha puesto. Javier Torres Pacheco. También. Un abrazo fuerte. Y también nos pregunta. ¿Dónde pasarán solidaridad versus Barranco City? Si no me equivoco. Está jugando en simultáneo con ese partido. También cerca de aquí. Se está jugando en el Colegio Ventín. Ahí también está. Ashley. Ashley. Lecarus. Vamos, UMA. Vamos, mi amor. El número 16. Yardel Flores. A demostrar lo que sabes. Hay un fuerte abrazo, Ashley. También fuerte abrazo para Javier Saavedra Espinosa. Vamos, muchachos. Tienen que obtener un triunfo más. Claro que sí. Ya se verá en la segunda etapa de ese encuentro. Fraternal está ganando 1 a 0 al UMA. Gracias también a todos los amigos que nos están acompañando en esa transmisión. Andrés García Ancas dice, vamos, muchachos. UMA es más, dice. Eduardo Romero. Saludos. Vamos, UMA. Igualmente, Eduardo. Un saludo fuerte para ti. Alejandro Secos. El partido va 1 a 0 a favor de Fraternal. José Gutiérrez. Vamos, UMA. Le damos la vuelta, dice. Ahí está, confiado en su equipo. Un fuerte abrazo, José. Elmer Quispe Badajos. Vamos, Fraternal Vitarte, dice. Un fuerte abrazo para ti, Elmer. Vamos, Vitarte, dice Diego C. Y para finalizar, un fuerte abrazo a Joan. Ana Luaisa, que nos dice, vamos, UMA. Volteamos el partido. Somos desde la cancha Perú. Dale like. Reacciona, comenta y comparte esta transmisión. Para llegar al alcance de todos. Está en el entretiempo ese encuentro. Ahorita los equipos se están rehidratando para volver con más fuerza a la cancha. Gracias a Mar Global Perú, agencia de carga internacional con años de experiencia en la gestión aduanera. Garantizamos sus operaciones con absoluta seguridad. Llámanos al 390-4182. A ver, apunta ahí. 390-4182. Allá también pasan Shop. Shopman Delivery. Para que la diversión nunca termine. Llama al 9513-90889. 9513-90889. También agradecemos a Open Surf. Las mejores marcas en un solo lugar. Liquidación de poleras, polos y jeans. Y lo que usted desea encontrar, ¿no? Para vestir. Ahí encuentra marcas como Quicksilver, Nike SB y Móximo. Visítanos en Lurín. En la avenida Víctor Raúl, hay en la Torre. Manzana E, lote 20. A espaldas del Banco Escóchava. A ver, nos encontramos en Lurín. En la avenida Víctor Raúl, hay en la Torre. Manzana E, lote 20. A espaldas del Banco Escóchava. También nos encontramos en Ica. Centro Comercial Amisur. Nos encontramos en Plaza de Armas, calle Cajamarca. 156. Están 213. Y envíos a todo el país. Si no quieren visitar, también pueden dar una llamadita y se lo entregan en la puerta de su casa. Y la mejor jugada es de zapatillas laicos. Porque juntó comodidad y resistencia en el mejor calzado deportivo. Únicos en el Perú con la tecnología alfa híbrido. Con zapatillas laicos. No querrás salir de la cancha. Gracias a todos por la sintonía que nos están dando. Y la compañía también, ¿no? A ver. Va a empezar el... La segunda mitad de ese encuentro. A ver cómo resuelven cada equipo ese partido que va 1 a 0 a favor del equipo Celeste Fraternal. Va a dar el pitazo el árbitro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Somos desde la cancha Perú. Dale like, reacciona, Comenta y comparte esa Transmisión Para llegar al alcance de todos Nos encontramos En el estadio Alejandro Villanueva Del Rima Que están jugando El equipo de Fraternal Los Celestes Contra UMA Los Roji Negro Que está ganando Fraternal Con dos goles Con dos goles Este último tanto El segundo gol Fue hecho por el número 13 De Fraternal Una buena jugada Colectiva Se organizaron bien El equipo de Fraternal Y aprovecharon la agilidad Y rapidez Del número 13 Y el cual Aprovechó un descuido De la defensa Que se desmarcó Y metió un lindo tanto Gracias a Zapatías Laico El mejor calzado Para sus pies Gracias Zapatías Laico Que tiene La última Tecnología Único en el Perú Zapatías Laico Geobor ¡Adiós! Hay con cinco Un tiro de esquina a favor de Fraternal. A ver cómo resuelve el equipo de Usma. ¡Vamos! 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 No es nuestro perfección, es paler este... ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 Somos desde la cancha Perú Dale like, reacciona, comenta y comparte Esta transmisión, pero es estar al alcance de todos Nos encontramos en el Estadio Alejandro Villanueva del RIMAC En la que está ganando el equipo de Fraternal Por dos goles a cero Al equipo rojinegro UMA El equipo de Los Olivos Un saludo fuerte Un saludo y un abrazo fuerte A todos los amigos que nos están acompañando A esta transmisión Y desearles A todos los papás Desearles un feliz día Que la pasen muy bonito ¡No, no, 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 ¡Gracias! 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 Falta Tarjeta amarilla Para El número 10 Gracias a las zapatillas laicos el mejor calzado para sus pies calzado deportivo un respeto es este torre de la vista y la est el 따� A ver, hay un hombre de sentido en el campo. A ver. Se agarra fuerte el estómago, parece que ha habido fuerte golpe, ¿no? Parece que lo ha dejado sin aire, en la boca el estómago. A ver. A ver, a ver, a ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Gracias! ¡A la cancha, a la cancha! ¡Gracias! 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 Ah, jugada peligrosa, ¿no? Pierna arriba Ahí va Un tiro libre Directo Gracias a Zapatillas Laicos Mejor calzado Para su pie Encuentra zapatos deportivos Somos desde la cancha Perú Nos encontramos En el estadio Alejandro Villanueva Acá en el Rima Dale like, reacciona, comenta y comparte Esa transmisión Para llegar al alcance De todos Esa pelota Se fue muy arriba ¿No? ¡Caurio! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! El de los olivos, ¿no? A ver qué ha cobrado el árbitro. Tarjeta para el arquero. Tocó la pelota fuera del área. A ver, se le ha presentado una nueva oportunidad al UMA. Vamos a ver si la aprovecha y lo convierte en tanto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! La pelota no sale. Ahora ya sale. La tiene el arquero. Gracias a todos por acompañarnos en esa transmisión. Un fuerte abrazo a todos los papás, a los padres de familia. Un fuerte abrazo por su día. Somos desde la cancha Perú. Dale like, reacciona, comenta y comparte esa transmisión. Agradecemos a Claycox. El mejor calzado para sus pies. Ahí hay una entrada muy dura. A ver. ¡Vamos! 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 Ese gol se lo ha dedicado a su hija. Qué buen gol, el de Fraternal del número 9. Fraternal está ganando 3 a 0 al UMA, el equipo como que ya se vio afectado. Después del tercer gol. Ese partido lo tiene más controlado Fraternal. Este gol llega gracias a Zapatillas Laicos, el mejor calzado para usted. Únicos en el Perú, con tecnología híbrida. Zapatillas Laicos. Está ganando Fraternal. 3 a 0. Gran cantidad de hinchas han llegado hasta... Alejandro Villanueva del RIMAC para apoyar a Fraternal. Pero también no se quedan atrás los hinchas de LUMAS, ya que han venido con bombos y banderas. Acá va a apoyar a su equipo... Al equipo de los olivos. Los granos. Los granos. Los granos. Por favor. Los granos. Los granos. ganó salvadoras del arquero, gran arquero, está salvando varias, aunque aunque le han metido tres goles, y muy buenos goles, para qué está ganando fraternal al equipo de Umba bueno, me rectifico con lo que dije del arquero, se le escapó la pelota ahora está ganando fraternal, por cuatro goles a cero, es una goleada está oleando al equipo de Umba, el de los olivos me llaman afuera, habla Jairo, habla Jairo ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por acompañarnos y conmigo hasta la próxima un fuerte abrazo